Selena Gomez le declara su amor a Edgar Ramírez. Así como lo escuchas, la actriz y cantante Selena Gomez ha revelado en una reciente entrevista el bonito lazo de amistad que ha creado con el actor venezolano Edgar Ramírez, con quien compartió créditos en la producción de Hollywood Emilia Pérez. Recordemos que en el pasado ya habían levantado rumores y especulaciones sobre tener algo más que una amistad cuando fueron captados por los paparazzis, llegando juntos al concierto de la cantante Beyoncé en París, Francia. Sin embargo, ¿qué crees? Aunque no hay nada de romántico en su relación, al parecer los chicos han logrado hacer una amistad como muy poca. Prueba de ello, cómo llegaron tomados de la mano durante el festival de cine de Cannes. Además, durante la conversación Selena se refirió a él diciendo, Dios mío, lo amaba y lo digo en tiempo pasado porque tengo un nuevo amor en mi vida, pero fue una maravilla. Él hizo que todo fuera increíblemente fácil y siempre se aseguraba de que me sintiera cómoda con todo lo que estuviera haciendo. Él siempre me apoyó. Las dulces palabras de amor rápidamente llegaron a los oídos de Edgar, quien no tardó en reaccionar y a través de su cuenta de Instagram donde agregó un fragmento de la entrevista, escribió el siguiente mensaje. Yo también te amo, mi amor, mucho. Muy agradecido de tenerte en mi vida. Dejando en claro que el cariño y la admiración es mutua. Frases como la relación que siempre me hubiera gustado o este se ha convertido en mi chipeo favorito, se alcanzan a leer en la publicación. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.